Aquí estamos otra vez, esta es tu hinchada, es la revolución orgullosa, cumpliéndole un juramento al corazón. Con imá te quiero decir que no me importa cuál es el marcador mientras pueda llevar tus colores junto a mi pecho. La locura por este sentimiento va a estar conmigo hasta la muerte. Aquí estamos otra vez, esta es tu hinchada, es la revolución orgullosa, cumpliéndole un juramento al corazón. Con imá te quiero decir que no me importa cuál es el marcador mientras pueda llevar tus colores.